Muy buenas a todos, soy Benihu y hoy os voy a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy voy a estar haciendo una de las cosas más feas, asquerosas que se pueden hacer en este juego Que es jugar bárbaros de élite, pero no los voy a jugar normales y convencionales Sino que voy a utilizar mis comodines para subirlos hasta el nivel número 14 Y aparte tirarlos con espejo y por tanto generar unos barbaritos de élite nivel 15 Es una idea sucia, he de reconocer, pero me hacía ilusión, así que vamos directamente con la primera partida Mira, amigo Cabo Vázquez, yo te prometo, te prometo de corazón que soy un gatito con modales Esto es un reto, ¿vale? O sea, no me lo tengas en cuenta No sé hasta qué punto este señor se le acaba de caer el internet y ya me va a dejar ganar la partida Pero pues tiene pinta de que bastante, entonces por aquí se enfada, nosotros gastamos un pequeño espíritu sanador Y fíjate tú, tenemos ahora mismo una textura interesante y es que tenemos en cada lado dos barbaros de élite Por un lado uno al 14 y uno al 15 y por el otro lado lo mismo, pero aparte con un cañón con ruedas Del lado contrario llega mi arquero más la bandida que le va a destrozar por completo la vida Y chicos, esta partida no contabiliza mucho porque evidentemente pues al rival se ha notado más que de sobra Que se le ha caído el wifi, efectivamente he hackeado el internet del rival para que no pudiera jugar Pero oye, primera partida ganada, no cuenta mucho, lo sé Con mis alitios a nivel 15 para ir directamente con un segundo rival Que espero que sí que pueda jugar un poco más porque habéis visto que este pobre hombre se ha quedado sin internet Y ha sido un poco injusto, pero bueno, Dios le bendiga Seguimos, estamos en contra del crack de Handy Mirad, yo he de reconoceros que lo de la primera partida ha sido ciertamente triste por mi rival Porque además, pues bueno, iba con Logbait, se lo notaba un auténtico gatito con modales Pero ahora tenemos a Handy, que de primeras nos ha tirado un duendecito burlón Y ahora un cohetito, vale Puede ser que aquí el Clash Royale me haya dicho Mira Benny, tú en la primera partida has jugado contra Logbait Y realmente has tenido un poco de fortuna Ya que al rival se le ha caído el wifi Que a ver, de fortuna poca, pues porque me servía más que no se le caía el wifi Y así pues me contaba la partida para el vídeo y así no Pero bueno, no pasa nada Entonces, Logbait cohetito de primeras ¿El miedo hasta qué punto lo siento? Pues no lo sé, porque fíjate tú que mi estrategia actual Yo creo que va a ser esperar a que se suelte su Valkyria Que en este caso es un caballero Y rápidamente acompañar por aquí a mis alites junto a un espíritu No sé hasta qué punto vas a decir meter otro cohete Yo si fuera tú, la verdad, lo pensaría y plantearía Pero bueno, en un momento, mis alitios por ahí limpiándose a toda una pandilla He de reconocer que de manera bastante nefasta e ineficaz Y me voy triste La verdad que ha sido un intercambio triste Nos coloca por ahí bien jugado de manera irónica Porque se le ve un señor, bueno, un poquito toxiquete a la hora de jugar Y por aquí tenemos que gastarnos nuestro pequeño barril Que de hecho me he dejado un duende Dejarse este duende es feo Es feo, pero más feo es que él no vaya a matar al cañón A pesar de gastarse tanto elixir Así que bien Entonces, bueno, sí que lo ha matado, eh Cuidado con eso Que estoy yo aquí, ahí, tal, un poco burlesco con mi rival Pero es que se le ve bastante bueno Entonces, amigo Handy Te veo una persona desagradable Pero al mismo tiempo juegas muy bien Logbit Por lo que estamos viendo por otras jugadas Pero yo creo que no vas a estar listo, ¿vale? Yo creo que realmente nadie en esta vida puede llegar a estar listo Para enfrentarse al poderío de los élites a nivel 14 Y espero que tú no seas la selección Así que bueno, de momento, pandilla Muy fácil La vamos a resolver con el tema del cañoncito Y por aquí ha de aparecer mi siguiente maguito eléctrico Que de hecho está genial Porque nos cargamos a todos y cada uno de los duendes Que aparecen en el universo Por aquí vamos a meter unos amiguitos de élite Que de hecho van a ser geniales Para primero salvar al mago Y segundo, a complementar Bueno, sí, complementar un ataque bastante boni Y hombre, lejos de ser un ataque espectacular Tengo por ahí unos élites a nivel 14 Que la verdad tampoco les veo mucho futuro Y si no me equivoco Una pequeña princesita al puente podría aparecer aquí Así que yo por si acaso me gasto la bandida Que tú no la tiras No la tires, no te preocupes Estoy igual de contento Pero bueno, barril táctico por parte del rival Pues para solucionar un poco la situación Y hombre, de momento no me está dejando tranquilo, ¿vale? Ya estáis viendo que pues bueno Simplemente lo está haciendo muy bien con su ciclo Aquí no nos comemos la princesa A pesar de que tú pensaras que sí Y este sería el momento El momento Sería el momento Para comenzar ya mismo Con mis élites Desde atrás del otro El momento Les va a tirar cohete A, bueno, a uno de ellos ¿Vale? Fíjate tú que le tira cohete a uno de ellos Yo evidentemente Voy a aprovechar esto Para rápidamente meter por aquí Todo el resto de mis élites Compañar por aquí Con un pequeño barricito A ver si podemos llegar a predecir Alguna que otra carta La pandilla que aparece Fíjate tú que un élite nivel 15 Se está aproximando muy peligrosamente a la torre Y no precisamente para hacer amigos Por aquí de hecho voy a incluso llegar a meter Otro cañoncito El élite que empieza a pegar Acompañamos al cañón con espíritu Y también con arquero Por si llega a aparecer la pandilla Nos coloca un bien jugado Porque es consciente de que le acaba de liar Bastante parla Arquero que comienza a pegar en la torre El cañoncito que continúa El arquero que avanza Cuidadito porque la bandida No va a hacer pipu, pipu Pero se ha quedado bastante cerca Y de hecho le acabamos de hacer La mejor remontada posible Fíjate tú que el rival estaba así Muy tal, jaja Qué gracioso tú con tus élites Hasta que se ha gastado ese cohete Que le acaba de hacer perder Bueno, no la partida Porque aún le queda Pero la ventaja que tenía Sí y mucho Así que bueno Por aquí aparecen mis élites nivel 14 Que este hombre ya va condicionado A no tirarles cohete Pues porque les tiene miedo Yo por aquí voy a meter Mi amigo el arquero Que en este caso es bastante nefasto Ya que al pobre me lo han anulado De manera bastante fuerte Con una torre infernal Y por aquí mi siguiente barrilcito Para el tema de la torre infernal Vale Me he cargado a la princesa Ahora mismo tengo más élites Para meter al puente Y si os digo la verdad Me tienta ¿Por qué? Porque soy consciente De que para el cañón Te vas a gastar algo Y ese algo Ahí está Va a ser un troncito Así que bueno Metemos por aquí los élites Que en principio se curan Uno de ellos va en camino De matar a la princesita Por aquí llega mi arquero Por si aparece una pandilla Por si acaso Uno nunca sabe Y hombre La pandilla ha aparecido Ojo cuidado Porque tengo por aquí La estrategia del doble arquero mágico Que sale a nivel 15 Y empieza a pegar en la torre Ya hace muchos años Así que bueno Arquerito Por favor confiamos en ti Pega un golpe Pega un golpe No me lo puedo creer Ganamos la partida Con esa última flechita Del arquero mágico Nivel 15 Que pega una barbaridad Y así es como ganamos Al crack de Handy Que muy confiado Metía cohete a mi élite Y yo nivel 14 Sin esperarse el nivel 15 Para ir directamente Con un tercer rival Seguimos Estamos en contra de Karan Un hombre raro Bueno Buena suerte para este auténtico genio Y corazoncito lanzafogos Es que de verdad La gente se pone un hombre así Súper largo Que yo no sé Ni leer hasta Bueno ni contrasta el 3 Así que imagínate Pero bueno Comenzamos con nuestro cañoncito Ya que el rival Pues bueno Lo que es tomar la iniciativa No le apetece mucho Y os digo una cosa Me lo paso muy bien Haciendo estos vídeos De jugando cartas con espejo Para pues tenerlas a nivel 15 Porque es ciertamente Muy difícil De verdad os lo digo O sea Realmente cuadrar Que en una partida Puedes gastar tantísimo elixir En una cosa realmente Tan inútil Como es tirar dos veces La misma carta Simplemente con un nivel más Porque si A ver está guay Pero yo creo que como resultado Tampoco es nada tan espectacular Entonces Nada de momento vemos Que mi rival Pues parece ser que tiene Algún tipo de mazo de control O bien con cementerio O bien con pequita Y pues viendo el tema De la valquiria Me imagino más bien al cementerio Así que nada Mi pequeño arquero Que ha de llegar Por este lado de aquí Y hombre Hay una cosa que me gusta Y es que ya te has gastado La valquiria Yo tengo élites Y bueno No sé si lo sabes Pero los élites No son muy amigos De la valquiria Entonces me gustaría Bastante ya mismo Meterte estos élites aquí Y para defender Con lo que tú me defiendas Tengo otros De momento Un rayo Bastante eficaz En compañía de un barril Te digo una cosa Me encantaría que ahora mismo Cualquier carta Pero como no lo voy a hacer Le voy a meter ya por aquí Los élites Nivel 15 más espíritu A ver qué sucede Qué es lo que pasa De momento nos topamos Con un principito Principito que empieza a recibir Mucho pero que mucho Año de mis dos amiguitos Nivel 15 Se muere de un par de golpes Y fíjate tú que el príncipe No es que precisamente Tenga poca vida Y este se pone a enganchar En la torre Una y otra y otra Y fíjate tú que además aquí Ay la ocasión de meter bandida Era muy buena Pero así no Así no chicos O sea Porque yo pensaba que esta Bueno este mago Se iba a llevar un golpecito Del élite Entonces se iba a quedar A mitad de vida La bandida le iba a hacer Pipu pipu Iba a hacer pipu pipu A la torre Y yo iba a estar muy contento ¿Ha sido así? No Pero bueno no pasa nada Vale Muy importante Tener en mente En cabeza Importante Rayo El rival tiene rayo Veña repite conmigo El rival tiene rayo ¿Por qué es tan importante? Pues porque no le puedo juntar Mago eléctrico Más arquero mágico Así por ejemplo Porque lo mismo Pues me muero ¿No? Así que bien Por aquí tiene que llegar Mi amiguito el arquero Para ya mismo comenzar A dañar a este bebecito Con gravedad Y hombre Me esperaba que golpearan la torre No os lo voy a negar Y me he quedado un poco decepcionado Pero tampoco está mal Porque fíjate aquí Que al menos me lo quito encima Y ahora mismo Para defender realmente Con los élites Más un pequeño espiritillo Que los cure inmediatamente Porque si no los pobres Están chiquitos Pues sería más que suficiente Subrayo Que de reconoceros Que ha sido raro No malo ¿Vale? No voy a decir malo Pero sí que ha sido raro Aunque creo que sí que ha sido malo Porque capaz que podría haber golpeado Incluso al mago eléctrico Y ahora mismo que voy Con cierta preocupación Voy con preocupación Pues por el motivo sencillo El sencillo motivo De que pues entre la valquiria El rayo Y el bebé Pues me doy cuenta De que me puede llegar A generar un problema importante Pero bueno Vamos a comenzar Ya mismo por aquí Con nuestro amigo El mago eléctrico Yo creo desde atrás Que va a ser la opción Más inteligente Y fíjate tú Que el pobre cañoncito Pues la verdad Que le queda decir Hasta luego ¿No? Entonces su rayo Que viene en 3 2 1 Perfecto Muy buen rayo Y por aquí mis amigos Los eletillos Como siempre Encompañado Un pequeño espíritu De sanación Para pues intentar curarlos Un poco Aunque no los he curado nada Pero es un poco Por hacer el paripet Entonces no sé Que mazo lleva el rival Lo único que sé Es que no estoy seguro Ni feliz Así que nada Tenemos que adaptarnos Ya por aquí Un amigo mago eléctrico Que por suerte Estunea bastante bien Al gigante Como para que este No pegue más de 19 golpes En mi torre Y hombre Lejos de estar muy contento Con el resultado Estoy más bien preocupado Pero bueno Vamos a hacer La técnica secreta De comenzar ya mismo Con los eletillos Por este lado de aquí Y creo que te voy a meter 4 elites Sí, no sé por qué Pero algo me dice Que es una idea espectacular Así que sí Rápidamente Gastamos por aquí Nuestros primeros elites Los acompañan Dos más Fíjate tú que se gasta por ahí Un mago eléctrico Pero estos van a recibir un rayo Igualmente estos tienen mucha Pero que mucha vida Conseguimos matar al príncipe Y por ende también al maguito Fíjate tú que la valquira Se enfrenta ahí A una auténtica Muchadumbre De elitillos hambrientos Con ganas de llegar a la torre Y por aquí Como ya tiene otro príncipe Le voy a meter Por supuesto que sí Más elites Para que el destrozo continúe Me encantaría Una vez este príncipe Muera Meter incluso dos elites Más en el lado contrario Para seguir generando Más y más preocupación En este chico Así que sin duda alguna Metemos los elites Nivel 15 Fíjate tú que hay dos elites Por cada línea Con bastante peligro De llegar a golpear Y tumbar la torre Por ahí se va a gastar un barril La bandida que hace pipu pipu Se carga rápidamente al barril El elite del lado contrario Que tumba la torre Porque gasta todo su rival En defender los que están A nivel 15 Y terminamos por ganar Al amigo del rayo Más valquiria Para ir directamente Con el cuarto rival Espectacular Tipiquísimo amigo Ferat Como siempre La mejor de las hortes Del mundo Para ti Hermoso gatito O gatita Que ingira algún tipo De delicioso alimento Mientras ve este vídeo Buen provechito Claro que sí Espero que lo disfrutes Y estoy muy contento O sea La partida anterior Es una de esas partidas Que te llena La cara de sonrisas Y te pone feliz Porque ha sido Simplemente espectacular Pero bueno Viendo la bola de nieve Más de escletos Intuyo un posible mazo De globo Con mosquetera Golén de hielo Y torre bombardera Que me preocupa un poco Ojalá y me equivoque Pero es que de verdad Viendo la combinación De cartas Que acaba de soltar el chico Es posible Además Sí Tiene el golem de hielo Así que bueno En fin Está ahí la posibilidad Yo ¿Qué voy a hacer? Pues la verdad Que unos elites nivel 14 Más un pequeño espíritu Por aquí al puente A nadie le entran mal ¿Por qué? Pues porque bueno Te vas a tener que sacrificar Al minero Lo cual ya está genial Y aparte gastarte Tus pequeños y preciados Valiosos Larigots Esqueletitos Para continuar con una defensa Sólida Fíjate tú que el barril Es bastante nefasto Y esto nos da la pequeña ocasión De poder aprovechar El pipu pipu La bandida hace pipu pipu Se carga a la mosquetera Hace pipu pipu Y no se carga a la torre Pero forzamos un golem de hielo Que dudo mucho Que le apeteciera mucho Gastar el rebal Así que bueno Pipu pipu Uy Llega a hacer otro pipu pipu Y yo la verdad Quedo exhausto Pero bueno Efectivamente La teoría se confirma Es un tremendo mazo Macizo de globo Por aquí voy a gastarme Un mago electrónico Que si sugo la verdad He tardado un poco Porque no sabía hasta qué punto El chico este iba a querer Acompañar a su ataque Y bueno Ya que tú te gastas La bola de nieve Yo me gasto Mis elites al puente Porque quieras que no son Dos delixir malgastados Porque si no tienen otro nombre Que están ahí al puente Y que nos podemos aprovechar a ellos Es que bueno Mi elitillo Que quería pegar en la torre No lo ha conseguido Pero no pasa nada Y fíjate tú Volvemos a tener la situación De hacer pipu pipu Yo no sé vosotros Pero a mí el pipu pipu Es una de las cosas Que más me gustan del mundo Así que pipu pipu Le pega a la mosquetera Pipu pipu Le pega a la torre Es increíble O sea me encanta Es una de esas cosas De clase real Que disfruto con alegría Por aquí aparte Le vamos a meter un pequeño Arquerito Para continuar generando Más presión al puente Y hombre De momento Si bien es cierto Que no he podido Tener la ocasión El honor El privilegio De meter Mis pequeños amigos Elites nivel 15 En la partida Estoy muy contento Y estáis viendo Que entre pipu pipus Y papu pipus Me lo estoy pasando muy bien Por aquí vamos a hacer La técnica secreta Del doble mago eléctrico Diréis Beni ¿Qué eres? ¿De dónde sales? ¿Eres extraterrestre? No, soy Benijo Así que bueno Fíjate tú Que el doble mago eléctrico Se hace una defensa de globo Terrible Porque va a pegarle al globo Pero bueno mago Sois una estafa Sois una decepción ¿De dónde habéis salido? ¿Y por qué os quiero devolver A la fábrica Donde habéis salido? De verdad Qué horror No chicos De mago De verdad O sea Yo me acabo de quedar Un poco con cara de unicornio Pero bueno Por aquí de vuelta Las damos el mago eléctrico Que en esta ocasión Espero que no sea Un auténtico fracaso Y que no nos ponga triste Y voy a hacer ya Mis élites desde atrás Voy a hacer los élites Pero me da un poco de miedo ¿Por qué? Porque estoy viendo la mosquetera Que chicos Estoy haciendo un medio espectacular Donde nada más que meto élites Y aparte una bandida por aquí Tiene el golem de hielo Que ahora mismo creo que es La mejor carta de todo el juego Para este chico Y cuidado Porque tengo ahí mucha basurilla No obstante los élites Se defienden muy Pero que muy fácil Aparece el minero Nos lo defiende todo Y así es como en toda mi cara Creo que me dispongo a perder Esta cuarta partida Contra el crack del globito Que hay que reconocer Que a pesar de los pipu pipus Que se ha comido Mis élites al 15 Me han castigado Y me han hecho perder ¿Perdemos contra este señor? Ha sido un poco por la ambición Porque perfectamente podría haber metido Arquero, mago eléctrico Y mago con espejo Pero he preferido a los élites Y vamos directamente Con el quinto rival Soy nefasto La verdad Pero bueno No pasa nada Lo importante es pasar Verrojab HD Que bueno Comienza con un poquito De complejo de perro Como yo lo denominaría A poner guau Al principio de una partida Y ahora si ya muestra Un poquito de modales Entonces No sé hasta que punto Un chico que tiene arqueras Puede tener modales ¿Por qué? Porque Siento deciros esto Pero en este videojuego No hay muchos matos Con arqueras Porque no son una carta Precisamente espectacular Si que están bien Pero no es espectacular Entonces ¿Cuál es el problema? Que normalmente este mazo Suele ser ballesta De hecho Viendo esqueletitos Espíritus Arqueras Tronco Y Tesla en medio Ay Es que chicos Ballesta es el único mazo Con el que tu rival Hace un movimiento Y tú A pesar de que no hagas Absolutamente nada Puede ser que tu rival No haga nada Pero bueno En el momento Ballestita Que contriamos súper fácilmente Con el cañón con ruedas La verdad Esto está genial Y aparte Es un jijijija O sea Podemos deducir fácilmente Y muy rápidamente Que modales no hay O sea En esta partida Modales por parte del rival No hay Pero bueno No pasa nada Nosotros apañaremos Entonces Elites divididos Esto es un poco Ya sabéis Mi pequeña incógnita Que le planteo al rival Que digo Mira Te meto unos elites Al puente Divididos Bueno Desde atrás Divididos Y ya tú ves Ya tú ves Como te las apañas Con tu caballero Con tus esqueletitos Y luego Cuando ya sepamos Con qué es exactamente Lo que le gusta Defender al rival Los elites Ya hacemos Los dobles elites De momento Resultado Un pequeño golpecito En la torre Que realmente Parece que no Pero me hace ganar Bastante relevancia En la partida Y hombre El rival es Desagradable Si hay que reconocerlo Es bastante desagradable Esto no quita Que nos pueda llegar a ganar Así que Mucho ojito Yo lo que tengo muy claro Es que bajo ningún Concepto humano O extraterrestre Extraterrestre Y me pasa que no sé hablar Quiero gastar mi cañón con rodas O sea de verdad Si yo gasto mi cañón con rodas Por favor Desuscríbete del canal Dame dislike Haz lo que quieras Pero por favor No me dejes que lo haga Entonces Bueno Por aquí Simplemente el rival Va a colocar torre de tesla Realmente Aquí yo ni siquiera Debería intentar presionar Porque Sabéis que es lo que ocurre Cuando el rival Te suelta una torre de tesla Lo único que está haciendo Es quemar ahí elixir Para que tú te gastes algo Desde atrás Y pues ya pierdas Toda la ventaja que tienes En este caso Pues bueno Ya que viene el por dos elixir Si que es un buen momento Para empezar con elites Ya que nos da perfectamente Para meter un posible cañón Y en este caso Creo que ya me voy a animar Me voy a animar Y te voy a venir aquí Con todo el ejército De los elixiros Que de hecho Ya se aproximan por aquí Entonces Bueno Tenemos por ahí Un par de elites La verdad Mi arquero mágico Seguramente top 5 Pero es arquero mágico Que haya visto La faz de la tierra Uno de mis elites Que un poquito travisillo Se va a colar en la torre Para hacer bastante Pero que bastante daño Y por aquí Sin ningún tipo de problema Ni drama Tenemos tanto el cañón Como el pequeño barrilcito Que destroza tanto arqueras Como a todo lo que sea necesario Así que bien De momento estoy contento Porque pues estamos haciendo Que un señor Un tanto odioso de ballesta Reciba un poco De todo el odio Que ha acumulado yo Hacia los jugadores de ballesta Durante tantos años ¿Vale? Pero bueno Siguiente ballesta Que va a aparecer al puente Por supuestísimo que sí Vamos a continuar Con el tema De los elites divididos Porque en mi opinión Es la mejor estrategia Sin duda alguna Se me han juntado Cosa que me irrita un poco Porque no sé Los prefería separados Ya que los veo más fiables Y de hecho por aquí Me he gastado un barril táctico Que como entenderéis No lo quería tirar Pero bueno Terminado ahí Así que tampoco Le vamos a juzgar Entonces Vamos bien El rival sigue con su complejo De perro Porque ya sabéis que bueno Que es perro Nunca dejará de serlo Y de hecho también se ríe Por aquí Creo que tengo la ocasión De poder cargarme al cañón Con bueno La ballesta Con el tema del cañón Cosa que estaría bastante correcto Porque pues me quito a la ballestita Y eso estaría interesante Pero no va a ser el caso Ni el día Así que nada Arquero que tiene que llegar Por aquí urgentemente Para así comenzar a golpear a la ballesta Y su bola de fuego Que sí está muy bien Pero tampoco te sirve mucho Porque te quedas de vuelta sin ballesta Así que nada Cañón Caballero Por favor Amigo Bueno arqueras Pipo pipo Y otro pipo pipo Me encantas bandida Te amo con locura Y a ver El rival ya tiene que estar pensando A ver Yo tengo que hacer algo aquí Porque yo a esa torre no llego Yo a esa torre quiero llegar Entonces bueno Metemos elites al puente Llega su tronquito Seguramente en combinación Con una pequeña bola de fuego Por aquí hay que aparecer Mi amiguísimo El cañón Que enroda siempre una gran Confiable para mazos de ballesta Y mi arquero A ver Como entenderéis Y comprenderéis No es momento Para que yo ahora mismo Me suelte unos élites A nivel 15 Porque pues simplemente Con el ciclo Que me lleva el rival De ballestero Rápido Asquerosillo Pues no me da la vida Pero bueno Vamos ahora sí A tratar de meter El tema de mis élites Nivel 15 Con espejo Vale Una vez por aquí Desde atrás Y yo no sé Hasta qué punto Realmente me van a servir De algo Porque ya sabéis Que esto de jugar Contra ballesta Es simplemente tedioso O sea tú estás jugando Contra ballesta Y dices Vale no quiero jugar A Clash Royale Más o menos en Una media horita Que se me pase Un poco el enfado Pero bueno Bastamos ya por aquí El arquero Su bola de fuego Que como siempre llega Porque es muy metódico Jugar ballesta Y mis amigos de élite Que no van a conseguir Gran cosa No obstante Yo con poco soy feliz Así que bueno Por aquí tanto bandida Como cañoncito Que aparecen rapidísimamente Para comenzar A devastar todo esto Y fíjate tú Que el resultado Siempre es genial Porque simplemente Con un mago Más un cañoncito Y lo que sea Es que uno ya Ya le da para ser feliz En la vida Pero bueno Siguiente ballesta De vuelta Unos élites No te preocupes Que también No te preocupes Tengo el cañoncito Listo y preparado Para cualquier tipo de amenaza El rival se ríe Porque sabe Que ya se ha llevado Una auténtica Y tremenda paliza Y ahora sí Es como concluiríamos Esta partida Tanto daño Y tuviéramos Esta ventaja Tan chula en la partida Pero creo que ha sido Un élite ¿Verdad chicos? A corregirme Si me equivoco En los comentarios O lo que sea Pero creo Tener el recuerdo De que sí que Uno de mis élites A nivel no sé cuánto Golpeó en la torre Y es por eso Que tengo esta ventaja Pero bueno Terminamos ganando Contra un señor ballestero Que por norma general Nunca os pongo Las partidas de ballesta O sea independientemente De si es una victoria O una derrota Siempre digo Es aburrido Yo suelo poner Partida contra ballesta Y la paso en cámara rápida Pero en este caso Ver el sufrimiento De mi amigo El ballestero Me complace Así que bueno Ganamos esta quinta Y vamos directamente Con el sexto Y último rival A ver Para terminar el día Con buen pie Amigo gángster Me gustaría ganarte He de decirte Que bueno Creo que tan solo Hemos perdido una partida Y ha sido la del globo Sí, sí Solo hemos perdido una partida Y ha sido la del globo Y ha sido un poco Porque yo he hecho el tonto Las cosas como son O sea creo que es una partida Que perfectamente Podríamos haber ganado Pero he venido yo Y he dicho Jaja Soy muy gracioso Mira Elites nivel 15 Que gracioso soy Hazme caso Y claro La hemos perdido Pero bueno Vemos Tanto Taladro Como dragón infernal Si os digo la verdad Estoy un poco perdido O sea tú me tiras Taladro y dragón infernal En este meta Donde no se lleva Nada, nada, nada Del taladro Y yo me quedo atónito Pero bueno De momento Su bandida Haciendo cosas nefastas Habéis visto que la verdad No sé cómo Pero ha permitido Que el cañón le golpea en la torre Y por aquí la nuestra Va a aparecer Para salvarme un poco la vida Os digo Bueno creo que ya os lo he dicho antes Pero la bandida Está bastante bugueada No sé en claro Y a veces tocan cosas Dentro del juego Y a veces pues lo hacen bien Y otras mal Creo que justamente Han tocado el botoncito De la bandida Esa que hace pipu pipu Que yo tanto quiero Y como que la han bugado un poco Pero bueno Por aquí mis elitios Que en principio Pues bueno Van a hacer un trabajo decente Contra el mega caballero Los podría haber lanzado Mucho mejor Como para que ambos No recibirán daño Y también he fallado El espíritu sanador Pero bueno chicos Pequeños detalles técnicos Y por aquí va a aparecer Mi amiguito El dragoncito Que bueno El dragón no es el problema Sino que es la bandida Porque claro Si tú no me llegas a hacer la bandida Realmente yo estaría contento Y feliz Porque te hubiera matado todo Lo que pasa que claro Tu bandida me ha hecho Un poco de pipu pipu Y me he quedado triste Pero hombre En principio Hemos hecho bastante daño Creo que aún no No hemos tenido la oportunidad De meter elites a nivel 15 Hay una cosa Que estaría fea Pero que al mismo tiempo No es a vosotros Pero a mi me da mucha curiosidad De ver Y es Que pasa Cuando un mega caballero A nivel 14 Aplasta unos elites A nivel 15 A ver Yo doy por hecho Que el resultado Pues es más o menos Como cuando tiras Una tortilla Por un quinto piso Más o menos similar Lo que pasa Pues que me genera intriga Chicos Que queréis que os diga Pero bueno Por aquí tiene que aparecer Mi pequeño barricito Si no es que quiero ya mismo Perder la torre Que también os digo Que he defendido bastante Nefasto Hay que reconocer Si Y me ha remontado Por culpa de esta defensa Tan pésima Y sería momento De comenzar desde atrás Vale Hay algo por cierto También gracioso Y es que creo que el rival No tiene bola de fuego ¿Qué pasa cuando el rival No tiene bola de fuego? Pues que tengo la oportunidad De juntarle 19 arqueros mágicos 80 magos eléctricos Y cosas así graciosas No lo voy a hacer Pues porque sinceramente No me sale a cuenta Pero gracioso estaría Entonces pues bueno Su mega caballero Que tendría que aparecer Para ir al puente Y yo en principio Voy a tratar de acumular Carditas de atrás Tranquilo, calmado y sosegado Y ahora sí En este momento tan idóneo Y bonito Gastamos los élites por aquí Sin meter el espíritu sanador Porque recordemos que Tienen que llegar los que están A nivel Mucho nivel ¿Vale? Así que bueno Gastamos por aquí Los siguientes élites Por aquí un pequeño espiritillo Que creo que va a ser capaz De lidiar con ciertos esqueletitos Efectivamente Talatro defensivo Que no le va a servir de mucho Porque fíjate tú Que el arquero empieza por ahí A hacer de sus barbaridades Y masacres Segunda pandilla Que se aparece En este momento En el campo de batalla Y he de confesar Y reconocer Que muy por encima De sus posibilidades El rival Ha defendido Unos élites A nivel Que no existe Ni ese nivel ¿Sabes? Pero bueno Gastamos por aquí Nuestro amiguito El pequeño cañoncito Que he de cubrirlo Con un espíritu Porque es que si no La bandilla le hace Un pipupipu tan feo Que lo mata ¿Vale? Sí Entonces Vale Nos puede dejar el cañón Es así Sin más ignorarlo Y simplemente ya Se terminará por morir Y entiendo que un taladrito A la torre Igual es algo que le convence Y apetece Yo de momento Estoy bastante tranquilo Por aquí con mi arquero Y de hecho Ni siquiera tengo planes De acompañarlo con mago eléctrico Sino que más bien Quiero que el mago Vaya dedicado para el barril Y los pequeños élites Para el taladro Que así creo que está Todo muy correcto Entonces Espero pacientemente Su mega caballero Querido amigo mío De momento creo que Mi pobre arquero Va a sufrir daños colaterales Por parte de la bandida Pero fíjate tú Que aparecen por aquí Los élites Su mega caballero Que tiene que estar listo Y preparado para entrar en acción No obstante mis élites Que se curan La bandida Que es muy buena Y hay que reconocerle A este auténtico guerrero Que lo está haciendo genial Contra mis élites Pero bueno Bandida como siempre Una crack Haciendo pipo pipo Contra todo lo que Se topa en su camino El arquero Bueno la verdad Que limpiando bastante mal Hay que reconocer Y voy ganando Pero no Sabes O sea es de esa sensación De que dices tú Bueno sí A ver no voy mal de daño Pero cuidado Porque en cualquier momento Nos hace este hombre Un par de taladritos Y nos vamos un poquito Para casita Así que nada Mago por aquí atrás Mega caballero al puente Muy respetable Por su parte Señorito mío Y por aquí unos pequeños élites Estarían bastante correctos Entonces hacemos por aquí La bandida Para evitar cualquier tipo De salto peligroso De parte de ese amigo Mega caballero tan feo Y feo otra vez Así que nada Estamos por aquí El pequeño barricito Tengo por aquí Un siguiente maguito Que la verdad Viene de fábula Para evitar cualquier tipo De daño en la torre Y lejos de estar muy bien La defensa Tengo dos magos eléctricos Pero ¿Para qué? O sea ¿Para qué? Si me quedan unos segundos de partida Bueno tengo por ahí Fíjate tú que todo comienza a morir De manera bastante bonita Y tengo un plan Diréis Vení cuál es tu plan Voy a hacer por aquí unos élites Que no voy a acompañar Con espíritu Ni mucho menos Fíjate tú que su mega caballero Va a tener que llegar por ahí En algún momento que otro Por aquí llegan mis amiguitos Los élitillos a nivel 15 Para comenzar a destrozar Apenas que a 16 segundos Metemos un segundo arquero al puente Su taladro Que viene de manera Completamente defensiva Porque sabe que si no Está completamente muerto Mis arqueros haciendo barbaridades En la torre Uno de ellos golpea en la torre Mucho cuidado Porque un arquero Si golpea en la torre La sexta y última partida El rival es un titán El rival es un mastodonte Y lo ha hecho muy bien O sea Si esta partida La hemos descontrolado un poco Ha sido por el sencillo motivo De que tenía la ambición Y las ganas de meter Mis élites a nivel 15 En cualquier momento Pero bueno Finalizamos hablando Contra el señor del mega caballero Que por cierto Ha sido curiosa también La interacción De que caiga un MK Sobre unos élites a nivel 15 Voy a ir dejando por aquí el vídeo Que como siempre Espero que os haya encantado Podéis jugar élites al 15 Y veis que va bastante Sorprendentemente bien Muchas gracias por ver Hasta el final Recuerda Like, favoritos Añade y comparte A tus amigos Por cualquier red social Y ahora sí Nos vemos en la próxima Adiós Uy Ese adiós no me ha gustado Adiós